Este jueves por la mañana se registró una fuerte movilización por parte de los cuerpos de emergencia luego de que reportaron una explosión dentro del tecnológico de Saltillo. Personal de bomberos, policía del estado y municipal, así como personal de protección civil arribaron al lugar quienes atendieron a la encargada de nombre Marisela Ortiz Hernández, quien resultó lesionada y fue trasladada a un hospital privado del norte de Saltillo. Se encontró una persona lesionada por una explosión en un laboratorio, el laboratorio es el laboratorio de metalúrgica, la persona encargada del laboratorio se encontraba realizando unas mezclas de algunos químicos para una materia que van a llevar a cabo dentro de aproximadamente media hora. No sabemos a ciencia cierta qué era lo que estaba mezclando, qué productos químicos, lo cual hicieron reacción y se produjo una explosión. La persona va lesionada al hospital Conchita, lleva cortadas en brazos y cara, una lesión en los ojos, va en código amarillo para el hospital. ¿No había alumnos? No había alumnos, es previo a la clase, la preparación de reactivos para llevar a cabo la materia. Finalmente el laboratorio quedó cerrado temporalmente, hasta no saber qué era lo que se estaba mezclando para empezar con la limpieza del mismo. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG informó Edgar González.